¡SALUTE! ¡Muy buenas noches! ¡Comenzamos! ¡Llego el sábado! ¡Llego el sábado! Como siempre, al pie de la escalera me acompaña mi amigo Gerardo Rosín, el padre de Pedro. ¡Ahí está! ¡Gerardo Rosín! ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¡Qué bueno verlo! ¡Qué lindo! ¡Ya espero el momento! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Acá estaba leyendo un libro increíble que se llama Pacland porque cuenta cómo se hizo una película clandestinamente en Malvinas. Son argentinos que fueron a Malvinas y de Canuto, sin permiso, hicieron una película. ¿Una película así para el cine? Una película para el cine, con una historia de amor adentro, con todo lo que tiene que tener una película, pero de Canuto. ¿De Canuto en las Malvinas? De Canuto en las Malvinas. A ver. Tendemos un poquito. A ver. Compré la cámara, saqué la visa. ¿A dónde viaja? Hice 36 colas. ¿Malvinas? Sí. Con paciencia y con saliva, el argentino. Malvinas, argentinas. Malvinas... Malvinas... Malvinas, argentinas. Malvinas, argentinas. Malvinas, argentinas. Malvinas, Tortinha. Malvinas, pastorino. Malvinas, pastorino. Pipo, mancera. Pipo, mancera. Me encantó. Quiero más escenas y quiero al protagonista de la película. Nos tiene ahí arriba del bondísico. Muy bien, Rocín. ¡Muy bien! ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Qué programa? Ah, sí, sí El hombre Es cómico Todas las caras Todas las voces Imita con humor A todo el mundo A todas las personalidades del país Baja del bus Miguel Ángel Rodríguez Actriz empezó desde muy chiquita En Jacinta Pichimahuida Y no paró nunca más Figura de telenovelas Comedias Dramas Llega Desde primillas a sábado bus María del Carmen Valenzuela Para las señoras y señoritas Un plato muy especial En el día de la fecha El hombre es modelo Pero además hace natación Artes marciales Y muestra lo mejor de sí En un macho bus Impresionante Baja del bus Marcelo Bozar ¡Fenómeno de los medios y de la bailacta! Su hijo fue el último ídolo popular de la Argentina Ella se transformó en un personaje conocido por todos Nos visita Beatriz Olave ¡Fenómeno de los medios y de la alegría! La historia es una especie de vendetta en Malvinas Tratando de seducir a las mujeres de la isla Baja del bus ¡Fabián Strata! Actriz que apareció inquietando a los hombres con su acento español Y algunas otras cosas que naturaleza ha prestado Hice una villana impresionante con clima futbolero Baja del bus ¡Anavel Tichiruito! ¡Anavel Tichiruito! ¡Anavel Tichiruito! Pequeñas cataratas, sierras, microclima hoy en Grandes Bellezas Nacionales una modelo que caminó por los paisajes de Merlo en San Luis Baja del Bus, Carolina Calani El hombre relata fútbol es el compañero inseparable de Miembra tiene un estilo propio para gritar cada gol Baja del Bus, Mariano Clos Ella es actriz, protagonista de verdaderos hitos dentro de las telenovelas a muy señor, la extraña dama, más allá del horizonte Baja del Bus, Luisa Culió ¡Gracias! Ahí va ¡Gracias! ¡Gracias! Salute por el cine argentino entonces, eh Salute por el cine argentino Bueno, uno de los fenómenos del cine va a ser entonces esta película de Malvinas y su protagonista, Anke Camarógrafo, Fabián Brinda Brindo por mi hija Muy bien, vamos por la hija entonces Fabián, salud Salute por la hija Salute por la hija A la vez Tengo ganas de brindar no por lo que me haría feliz, sino por lo que hoy me hace feliz que es la obra de teatro que estoy ensayando, la familia y mis amigas Muy bien, vamos por todo eso Salud Mariano Brindo porque nos respetemos, en este momento tan complicado que hay, que existe, lo primero que se me ocurre es que nos respetemos todos, que quizás las macanas de los de arriba no la tiene que pagar el vecino con tantos problemas, con tantos, con tantas matanzas en definitiva entonces para que estemos bien realmente nosotros, que insisto, no tenemos la culpa y que la culpa la tienen los que están arriba Muy bien, brindamos entonces por eso, mitad brinda y mitad alegato que se mandó Mariano ¿Verdad? Ahí va, salud Luisa Yo brindo porque finalmente salga la ley de derecho de intérprete para los actores que se nos está haciendo imprescindible y además, bueno, para ver si de una vez por todas los senadores y los diputados se animan a enfrentarse a las presiones que tienen habitualmente y se juntan para un acto justo Por un acto justo, bueno, que se haga justicia Salud María Brindo por mis super deportistas Julián Chino Samuel Juancito Sampras Brindo por Malena que está disfrutando de su viaje de egresados y porque haya más fuente de trabajo y por el amor Muy bien, nada menos Salud por todo eso Miguel Ángel Bueno, yo brindo por mis hijos, por mi familia, por mi señora por todos los chicos del mundo para que estén bien, para que estén la salud de los pibes, los pibes son lo más importante para mí y brindo por todos ellos y por el proyecto nuevo que vamos a comenzar en octubre con Polémica del Bar y más Ya hablaremos de eso Ahora vamos a hablar de la comida Muy bien, salud por todo eso entonces Beatriz Yo brindo por la Yaya a mi mamá por haberme dado la vida y por haber tenido vida yo, haberle podido dar vida a tres hijos maravillosos Rodrigo, Flavio y Ulises y para que Rodrigo siga siempre en nuestros corazones y no se merece nunca más de mi vida simplemente recordando en el recuerdo las cosas maravillosas que me dio Con todo el amor del mundo decirle que quiero, te quiero mamá y quiero mis hijos Muy bien, salud por todo eso entonces Vamos con nuestra gran belleza del día de la fecha con Carolina Yo voy a brindar por la familia Por la familia, muy bien, nada menos Salud por la familia Y cierre por nuestro macho bus del día de la fecha que se metió En la Ford, le hicieron armar tres o cuatro autos para hacer el macho bus Después, es para después de las diez de la noche también este macho bus Tuvieron que desalojar la fábrica Y ahí es el macho bus ¿Tú brindís Marcelo? Bueno, yo brindo por la gente que cuida la naturaleza y por el amor de mi vida, María Muy bien, ahí vamos Salud entonces Y yo como siempre por ustedes porque pasen un par de horas agradables con nosotros tengan algo en una copa para brindar Salud, ahí va Bueno, momento de que Rosín El sinóni de Rosín Hay que responder que sí, que no o que ni Así es un monosílabo la respuesta Ataque Rosín Miguel, ¿hay algún personaje argentino imposible de imitar? Eh, sí Después le preguntamos Muy bien, Beatriz ¿Se están peleando por la herencia de Rodrigo? No No, muy bien Correcto Luisa ¿Sos espectadora de telenovelas? Muy poco Porque ya el sinóni nos arruinaste Viste por tierra con el sinóni pero te lo perdonamos porque trajiste un escote más que interesante Y por último, María Brindaste por el amor La pregunta es ¿Solita? Sinóni Silvaira Ni Muy bien Está bien Es una puerta entreabierta esa respuesta Me encantó Bueno, al principio va a ser por una cuestión de sorteo nada más Una cuestión de suerte Pero al final Dos con su puntería, con su destreza Con su calma Van a definir Quién se lleva el escote del día de la fecha Pero antes el consejo de un amigo ¿Cómo va la muchachada? Yo, bárbaro Porque acá estoy con él Nico, ¿me tenés un cachito? ¡Me gané el escote! Y un poco de bronca me da ¿Pero qué le vas a hacer? Es un Ford Y por tener un Ford Uno hace cualquier cosa Escort Mucho auto Y ahí está el boli del día de la fecha Con las características del Escort El motor 1.8 16 válvulas 115 caballos Dos airbags CD Computadora de a bordo Y si querés saber más acerca del Escort Visita la página de Ford en internet Y te enterás Ahí está Con Tutti Lifiocchi Un hermoso color Ya me dice Me va muy bien Me combina con mucha ropa Con el bordeaux Y el gris metalizado Con el bordeaux Con los ojos de ellos ¿Cómo va? Impresionante Yo creo que le queda bien a cualquiera Se van anotando todos para el Escort Se van anotando Bueno Hoy el primer bloque Lo vamos a cerrar con un musical muy especial Es gente que cruzó el Río de la Plata Se vino Es una murga impresionante Uruguaya que está festejando Sus 65 años de vida Se presentan el viernes 15 y el sábado 16 En el Teatro Astros Van a hacer el tema cambalache De una manera muy particular Con la murga Que es una maravilla Ahora Caracana Y seguimos con Sábados A ver Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquia, velos y estafados Contentos y amargos Valores y dublés Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revoltaos en un merengue Y en un mismo lodo Todo humano se ha Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio chorro Generoso está a favor Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazaos Ni escada por Los inmorales Mosan y guana Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que sea curado, bolsónero rey de bastón Que falta de respeto que ha tropezado a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con extravíos que va con bosco y la minión Con Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín Igual que la vidriera y respetuosa Pero Cámbalache se ha mezclado la vida Querida por usar el simple bache Que llorar la biblia junto a un calefón Siglo XX, Cámbalache, problemático y febril El que no suena no mama y el que no afana es un gil Dale no vas, dale te vas, que allá en el oro no vas a encontrar No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste un rap Que no viva y te enamora, noche y día como un buen El que vive de los otros, el que mata o el que cura Tú estás fuera de la ley A la caracán aquí en Sábado Bus, pausa y ya regresamos Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con extravíos que va con bosco y la minión Con Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín Igual que en la vitriera y respetuosa De la palacera Momento de visitar la cocina para ver si está en orden todos los platos ¿Cómo venís con la comida? ¿Sos de morfar cantidad? ¿Te estás cuidando? Poco pero rico Poco pero rico ¿Qué pediste? Pollo deshuesado a la nana No lo podés comer con la mano ni loco No, por lo de la nana Hay que saber pedir ¿Vos María qué te pediste? Trucha Una trucha Muy bien, una trucha a la manteca negra La papa es natural que hace mucho que no como Beatriz, ¿qué pediste de comer? Yo pedí mariscos Cazuela, lo que sea ¿Una cazuelita? Mariscos Mariscos, muy bien, para lo lave ¿Y vos qué pediste? Risotto ¿Un risotto? Sí ¿A la española, a la argentina, a la italiana? Mariscos Con mariscos también Están todos a la búsqueda del fósforo, ¿verdad? ¿Sí? Están dibujando todo el mundo del fósforo Yo me voy a ir, si es posible, con Mariano Mariano, me acompañaste también vos, Miguel A la cocina En un minuto estoy acá viendo ¿Qué pediste vos, Carolina? Langostino, muy bien Qué bien que come Bueno, vamos, vamos por allá, vamos por la cocina Un minutito, ya estamos con todos ustedes Vamos, vamos a morir Ahí, que es un lugar donde se la pasa muy bien la cocina Y aparte, la semana pasada Desafié a Marina Acaba una cosa muy sexy ¿Viste? A la cordobesa Vamos a ver qué es lo que hace Vamos a ver Ustedes adelante, yo voy con la cara Gracias ¿Qué va? ¿Cómo está? Qué rico ¿Estás bien, Mariano? ¿Cómo la venís llevando? ¿Es un buen lugar o no? Es así, ponemos las chicas pero de postre te toca Juan Carlos Mariano, Miguel, ya lo conocen de memoria ¿Lo vas a saber a Miguel o a Miguel? ¿Cómo no, Miguel? Amigo Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Bueno, ¿todo bien hoy? Excelentemente bien, Nico Quédate quieto ahí, por favor ¿Qué novedad? Vamos al horno directo Vamos al horno Rápido al horno, dale, dale, vamos al horno rápido ¿Vos bien? ¿Alguna novedad? Todo enorme Perfecto Ay, sí, Miguel ¿Cómo estamos? A ver María del Carmen Valenzuela Muy bien, María, ¿eh? Muy bien, la truchita negra con manteca Perfecto Luisa Culioca Luisa Culioca, el pollito de huesado Muy sanito, impresionante Mirá cómo está eso Ahí está, bien para Luisa Mariano Mariano, ahí está lo tuyo La pasta Mirá la pasta, ahora que quema Quema, quema Ahora que quema Quema, quema Quema Lo difícil es lo de Miguel, che La verdad, Miguel Una milanesa con Miguel ¿Dónde está Miguel? Acá, Miguel Milanesa con frita Milanesa con frita Milanesa de carne Sí, de carne De lomo De manera, crees que te la sacamos, Miguel Y esto es lo de Marcelo Muy bien Se está cuidando, Marcelo Se está cuidando el lomo, Marcelo Después tenemos las papas fritas atrás Está perfecto Bien Gracias, muchas gracias Por nada, Nico Y ahora Es racata Es el momento Es el momento Yo los quería Los tallarines al ragú de vegetales ¿Es así? ¿Me van a hacer eso? Sí Perfecto Con ají verde Ají rojo Berenjena Zanahoria y zucchini ¿Algún comentario? No puedo hacer indiscrito Sí No puedo hacer indiscrito Es salamín aquel que había en una época ¿No? ¿Verdad? Yo te miro desde casa Y digo Un día puedo ir a la cocina A morfar ese salamín Bueno, pero ahora tenemos Los tallarines que no tengo nada No, no Me encanta Son mucho mejor que los salamines ¿Todo bien? Muy bien Ahí está Bueno Es como la receta del selva paquete Qué bien que lo dice Majo La verdad que lo dice Impresionante Bueno, muy bien A ver si es cierto Javier Todo en orden Todo en orden Atenti Marina Que tenemos Tenemos hoy Tenemos en la striptease De María No sé que iba a ser algo muy sexy Mirála Mirá Atenti Bueno, Javier, perdón No te cuento Cazuela de Beatriz Mirá Beatriz Lo que te vaya a morfar Impresionante Los langostinos parecen camellos Si no pueden los ayudo Ahí va Risotto de Anabel El risotto para la Cherubito Es mucho para él Que se está fortaleciendo Sorrentino de Centolla para Fabián Mirá Muy buena Yo no pedía Si yo pedí sorrentino Sí Sorrentino de los cabrones Sí Pero me tenía que ver Bueno Pasamos a Ya está ¿Todo mal estamos? No sabía que había variante ¿Eh? No sabía que había variante ¿Te ha adoptado un sanguchito de queso? ¡Qué huevo menta! ¡Qué huevo menta! Bueno Mirá Ya están tus pasadines Bueno Atenti Me voy a entrar a los don felipe Vamos a hacer una culpa Vamos pasando al plato Supuestamente están fríos así Muy bien Va Están como Como toman el paquete la receta ¿No? Que a mí me gusta así Así es No improvisaste ¿no Javier? No Seguí los pasos de la receta Los pasos de la receta Perfecto ¿Qué es una voluntad? Ahí va ¿Alguna cosa? Tienen queso en la salsa Tienen queso en la salsa Ya están con queso en la salsa ¡Ay! ¡Ay! Esto para los que tenemos boca chica Es un poco complicado Pero Cuidado Adentro Enrosar un poco más Nico Adentro Esa La chupadingui La chupadingui La chupadingui Para arriba Tire Vamos Bien Nico Bien Bien Y Nico Y Y Y Y Y Y Impresionante ¿Qué es lo que pasa? Está muy rico ¿Qué es lo que pasa? Toma Dame la cámara Sí Proba vos Yo te digo que Javier Tenga el plato Porque te lo pone acá No, no, no ¿Qué es lo que pasa? ¿Estaba tomando la comunión? Javier Para que no se caiga Ahí está Bueno ¿Todo esto lo mostraste? Y vos Marina ¿Qué estás haciendo? Algo prepare Nico Pero ¿Me dan una manito chicas Con los platos? Sí Es un desafío de la semana pasada Tiene que ser algo sexy ¿No? ¿Qué tenés que hacer? Voy a ver ¿Vas a intentarlo? Voy a intentarlo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué irme? Bueno Ahí me voy Me voy yendo Ahí está Despejan Nos vamos a sentar Nos instalamos así Mira que acá se mató uno ¿Ése va a sentar en mi lugar? No Rajalo el del cable Me siento ahí Ahí está Ahí vamos A la sandanga Ahí está Como a vos te gusta ¿Viste tonto que te estabas quejando? Ahora viene ¿Pedirías la música Nico ahora? Pero como no Por favor Música para Marina Es el numerito de la cocina ¿Eh? Una brisa Voy a echar a la apertura No sé si Quiero saber si puede venir A cocinar A cocinar Que vean que esto está en buen estado Está rica Otra fresca Con limón Quiero verte a vos ¡Buenos! 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 Hace mucho que no se van a comer ostras a un lugar así. Regolero, si hay miseria que no se note. Ahí está. Vamos Miguel, muy bien. Estuvimos re preocupados por la comida de ustedes. Está todo muy bien María, está todo perfecto. Perdón, perdón a los hombres que nos llevamos, pero no, había tres sillas nada más, había tres sillas. Yo quiero el cocinero con este tis. ¿Vos querés que el cocinero con este tis? Bueno, atención Javier, la semana que viene te toca a vos, ¿eh? O Juan Carlos o Javier. O los dos, los dos van a ser un momento. Esto lo hicieron para que yo no extrañe porque mi mujer hace siempre lo mismo en casa. ¿Qué hace ese numerete, no? Toda esta ceremonia hace, sí. Oh, qué hermoso, invita. Cuando quiera, cuando quiera, perfecto. Momento de los suertes, alguna persona que les desea a cada uno de ustedes suerte en el asunto de llegar a la final con el corchito y ganárseles. Cortaban. Fabián, espero que tengas mucha suerte esta noche. Te mando un gran abrazo y espero que si llegás a la final tengas tanta precisión en arrojar el corchito como las cámaras que hiciste allá en Malvinas. Suerte. Gracias, José Luis. Anabel, querida, así como te concentrás en los ensayos y ponés polenta, concéntrate y ponés polenta a la hora de tirar el corchito. Así estrenamos partida doble. Por un lado el auto y por otro lado la obra de teatro. Te quiero mucho. Que tengas suerte. Bueno, Mariano, animate. Contale a Nico la última aventura en Miami con la modelo peruana. Me anima, Aniembra. Bueno, que ganes el auto. Yo no pude, ¿eh? Acertá. Yo lo sé que Aniembra. Una lástima. Estás con los ángeles rodeándote. Vos tenés muy buena onda. Te mando la mía. Y... ¡Mah! El auto será tuyo. Un besito. Bueno, María. No sé, soy tu hermanita, tu hermanita del alma. Somos hermanas en el signo. Somos las dos de Géminis con mucha polenta. Primero tenés que tener suerte para llegar a la final. Y después sé que vas a tener una gran suerte para invocarla. Porque... Porque bueno, porque las geminianas somos así. No nos gusta perder. Así que desde acá, desde Primicia, te deseamos mucha suerte. Y no rompas con la racha que tuvieron las otras que la rompí yo la vez pasada. Chau, chau. Miguelito, te mando un abrazo grande. Que tengas mucha suerte. Bueno, vos sabés lo mucho que te quiero. Vos lo sabés de corazón. Toda la suerte del mundo. Y aparte te va a venir bárbaro porque tenés una cochera muy grande. Así que te alcanza el lugar para dos o tres autos ahí adentro. Sabés por qué te lo digo. Te mando un beso grande. Chau. Mucha suerte. Bueno, mami. Te deseo suerte. Puede ser que te saques, que desemboques el corchito. Que te saques el auto. Bueno, si no, te lo sacás. Premio Consuelo. Que la pases bien. Que te diviertas, por lo menos. Bueno, mami. Si te llegas a ganar el auto, espero que me lo regales como tantas veces te lo pedí. Y bueno, mucha suerte. Chau. Hola, carito. Bueno, sé que debes estar muy nerviosa. Así que te pido que te relajes. Tu objetivo hoy es meter el corchito y ganarte el auto. Así que si te vas a Milán, lo disfrutamos nosotros. Te mando un beso enorme, con mucho amor y, por supuesto, mucha suerte. Chau. Hola, Blondie. Bueno, yo desde acá, desde casa, te voy a estar deseando muchísima suerte, con mi corcho de la suerte. Así que, bueno, voy a estar haciendo fuerza para que te ganes el auto. Y si no te lo ganás, está todo bien igual. Porque yo te quiero mucho. Un besito. Deseo de suerte. Pedidos, mangazos violentos, declaraciones de amor, todo un poco, todo alrededor del escorpio. Pero es momento de eliminar al primero, al que no va a tener ninguna chance de participar. Vamos a ver. Y sí, es así, es así. La vida es así. Hoy tenemos escribana de emergencia, Valeria Festa Hallarsa. ¿Está bien? Ahí está, muy bien. Ahí estamos. Igual, por las dudas, la gallega, Anabel, va a ser de escribana también acá en la mesa. Bueno. Dos, tres y tres. Tenemos ocho y una que está en la puntita, nueve. ¿Está bien? ¿Cómo lo ves? ¿Bien? ¿Mal? ¿Por qué? Porque nunca ganó nada. ¿Qué es eso de la peruana en Miami? Más o menos, un resumen. No, no dijo de la peruana. ¿No dijo que era peruana? Sí, 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 dijo que era peruana. Es una compañera que conocí con mi amigo, un amigo Guido. El futuro va a decir cómo viene la mano. Ah, pero quedó un número de teléfono, una corriente de simpatía. Algo quedó. Ahí está, pasale la tarjeta. Sí, me lo viste antes, Luis. Ahí está, perfecto. ¿Sabés lo que fue esto? Muy bien, ahí vamos. Eliminamos al primero. Al que no va a llegar a la final. Pues acá tenés agua, Nico. Al que no va a tener ninguna chance. Los imanes, todo. Está todo. Está sin imanes, sin agua, sin nada porque estamos apurados. Sin agua, pintada, está todo. Está todo. La verdad, hoy está estándar. ¿Quién llegará a la final? Comienza la pregunta, ¿no? La gente empieza a especular. Y en esta mesa, ¿quién será el que tiene suerte? ¿Quién no? Ah, ¿quién quedó eliminado? Una adelantada. Una adelantada con el quién Nico. Muy bien. Ahora te digo, para que no saque la bola todavía. Sáquenle el vino a las bailarinas, les pido por favor. Ahí va, ¿eh? Ahí va. No va a llegar a la final. ¿Quién Nico? Ahora sí. Muy bien. No va a tener chance de mostrarnos su puntería. Una amiga de año. La cara de María fue letal. ¿Cómo levanto ese rostro, no? ¡Para la comunidad! Ok, ya está. Otra oportunidad. Perfecto. Es muy fácil. María vení para adelante, guarda los vidrios, guarda todo. Venite que la cosa es así. Es muy fácil. Si te sacás La casa de Tucumán Que te tiran una moneda para arriba Me consuela Con las cosas que hemos pasado en todos los años de la vida Tirar una moneda para arriba y ver si sale cara Es facilísimo Es la casita de Tucumán Si te lo llegas a ganar, te vas A ver, que venga el premio Ahora viene el premio Ahí viene el premio Más de lo que más sabrosa No, ella es la portadora del premio El premio viene en la mano El premio viene en la mano El hermano está allá Muchísimas gracias Fernanda Te vas a Puerto Rico por una semana Con dos personas, o sea vos y alguien más Con todo incluido, viajando por Marzán Para eso lo único que tenés que hacer Tenés tú aquí, es sacarte La casita de Tucumán, ¿está bien? ¿Cómo te ves yo en Puerto Rico? No conoces, una fuente de trabajo aparte No me des más máquina que si llego a perder, me voy Vamos María ¿Quién le levanta el ánima María? Casita de Tucumán, dale Tirala, querés que la agarre yo o la agarras vos Vamos María Bueno, revolveala Casita de Tucumán Casita de Tucumán te vas con... Con quien quieras Con mí Dale, con mí Hace que revolve un poquito Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Acá vamos, eh Así como la tiraste, eh María, ahí va Como me cuesta Pablo no decirle mariquita Pero sé que me mata Si le digo mariquita María Casita de Tucumán ¡Maita de Tucumán! 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 Te ganaste, entonces se queda con los pasajes Listo ¡Toy chocas! ¡No consiguió! ¡Toy chocas! Ya estás, listo Ya te ligás De dos personas Gracias Fernanda, eh Hasta luego Mariano, Fernanda, Fernanda, Mariano Muy bien Ahí está ¿Cómo le va? Tardó en venir Ahora va a querer venir todos los sábados Y así, de una manera sencilla Pero emotiva Llega la comida Por ejemplo La comida de Luisa La comida de Fabián Por ejemplo Ahí va bajando todo, eh Mirá, mirá Beatriz Beatriz, ¿cómo te ves Con esos camellos con cuernos Que te pediste ahí? Impresionantes, eh Ya está para comer bien, ¿no? Bien morfado Muy bien El hombre siempre pide cosas sencillas Ahí está tu trucha a la manteca Que la podés comer acá o en Puerto Rico ¡Qué grande! Se va a Puerto Rico a la Venezuela Estamos tan contentos ¡Vamos a Puerto Rico! Tengo los pasajes ¿No? Tenemos los pasajes No, tengo los pasajes Sí, sí Ya está avisando Está avisando la ni Está avisando la ni Que tiene los pasajes Vos también Estás lenteja Lo que me costó ser una moneda Con dos caras de Tucumán No te digo nada Bueno Ahí está el pescadito que había No, un pollito era No, un pollito era El pollito, un pollito Un pollito deshuesado Perfecto para Luisa Muy bien Las pastas de Mariano Que ya no tiene más quejas Unos sorrentinos tontos son Por mi parte Porque no me olvidé Que otro había Ahí está Fabián Ahí está, ¿viste? Con decoración Mirá a Anabel con su risotto Muy bien, impresionante Dos le pusieron No sé por qué Ahí está Y Rosín Está igual que yo con las pastas Está con lo de Don Felipe Ya es momento De ir a una pausa Si pueden comer Comiencen a comer Tranquilamente Entonces Hoy en Sábado Bus Tenemos un programa Repleto de cosas Mariano Clos Nos va a relatar Sus mejores goles El premio Remo El día de la fecha Va a ser para Luisa Culio Con una remadora De las telenovelas De toda la vida Villana de turno Anabel El Cherubito Adelantamos imágenes De Faglan La película que se hizo De Canuto en Malvinas El escándalo Del Senado Según imágenes De Miguel Ángel Rodríguez Ahí va Hace todos los personajes Me gusta mucho Como hace esa El ministro El ministro Está impresionante Ese te va a tener Un disgusto Vienen a cerrar Porque largan Después de 50 años De folclore Nada menos que Los chalchaleros Estarán acá Despidiéndose De su público Grandes bellezas Nacionales Estamos con Carolina Merlo En San Luis Y además El almanaque macho bus De Marcelo Bozart Que es una cosa Que cuando Marcelo Saque la pincha El resto nos vamos No podemos ni figurar Así que Tras la pausa Todo esto aquí El sábado Adiós ¿Cuál es el tema? Que me lo estoy perdiendo Fabián ¿De qué hablaban? Tengo miedo De cuando volvamos Cuando volvemos siempre Es que esté vacío En un momento Ah Hiciste una pausa ¿No? No sé si queda bien Por eso dije ¿Por qué no comer? Le estaban entrando Anabel la vi que le entró Con gran velocidad ¿Vos estás bien? Comiendo tranquilita Perfecto Suave Bueno, me alegro Bueno, saben que se está haciendo Un museo en la ciudad de Buenos Aires Un museo particular Lo está haciendo un empresario Que se llama Eduardo Constantini Va a ser un El tipo es un coleccionista El más grosso coleccionista De Sudamérica De pintores latinoamericanos Y está haciendo ahí Sobre Figueroa Alcorta Un museo Que le va a salir una fortuna Yo quiero hablar con él Quiero mostrar lo que va a ser el museo Y trajo algunos cuadritos Así que Momentillo cultural Aquí Voy para el fondo Y me voy a hablar con Eduardo Constantini ¿Me siguen? Ahí está Hola Eduardo, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Maravillas que trajiste ¿Cómo estás? Primero Contame un poquitito Vamos a hablar de lo que trajiste Un Petoruti Por acá se pueden ver Los cuadros están Vamos a arrancar con el Petoruti Bueno, este es un Petoruti Del año 27 Se llama La canción del pueblo O sea, Petoruti Fue uno de los pintores Que trajo el modernismo A la Argentina Y es un cuadro cubista Pero Con un tema Netamente argentino ¿No? Lo andoneón La guitarra La guitarra La gonda de tango Este de aquí Bueno, acá lo tenemos a Berni La mujer del suéter rojo Saberni tal vez fue el pintor A mi gusto, ¿no? El más grande pintor argentino Antonio Y él Este es un cuadro de la década del 30 Después en el 60 También tiene unas obras Muy, muy importantes Yo sé que no te gusta hablar de precios Pero más o menos ¿Cuánto vale un Berni Ahí en Sotterville? No digamos este No, no digamos uno tuyo Pero ¿Cuánto se puede cotizar un Berni? Un millón, más o menos Un millón de dólares, ¿no? Un millón de dólares puede costar un cuadro Bueno, acá está la maqueta del museo Y acá veo que también trajiste Láminas en este caso Láminas de Frida Kahlo y Diego Rivera Diego Rivera Y Tarsila Lamaral O sea, esos son también Tres grandes maestros de la pintura latinoamericana Son cuadros absolutamente esenciales, ¿no? En la historia de los últimos 100 años Y bueno, si Dios quiere Estos cuadros Más 200 cuadros más Van a habitar en su casa Que es precisamente este museo, ¿no? ¿A qué te dedicas? La gente va a decir Qué bárbara cantidad de cuadros Tiene este señor ¿A qué te dedicas, Eduardo? Bueno ¿Cómo hiciste para juntar esta gran colección? Entre otras cosas que habrás juntado Me llevó 30 años, ¿no? O sea, empecé más o menos a los 23 años Y fui escalonando Hasta que después tomé conciencia Que tenía la colección Realmente más importante de Latinoamérica Y dije, bueno Lo mejor es compartirlo con la gente Y que en la Argentina Tengamos el museo más importante latinoamericano O sea, que los cuadros que vos tenés Que los podrías tener en el living de tu casa Que hoy en realidad los tenés prestados A distintos museos, ¿no? Bueno, están en el living de casa En la oficina En el lobby del edificio de la oficina Pero bueno Por ejemplo, esos tres cuadros Pobres, están exilados, ¿no? Están en... Uno está en New York Otro está en Suiza Y otro en Portugal Pero... ¿Todos van a venir a parar acá? A lo que estamos mostrando En esta maqueta impresionante Sí, básicamente un museo No es algo estático Algo que uno le tiene que tener miedo Al contrario El museo tiene que ser algo popular Que la gente lo venga a ver Se encuentre con los cuadros Se encuentre con el salón de fotografías Con el auditorio El balcón de esculturas La biblioteca El bar-museo Esa es un poco la idea Mucho turismo supongo que también va a disfrutar de esto Además de nosotros los argentinos, ¿verdad? Debe ser una atracción turística también El hecho de tener un museo con estas obras Sí, yo creo que este museo Va a ser un referente de la pintura latinoamericana Sobre todo por el hecho De tener la mejor colección latinoamericana Aparte ya estamos haciendo Un programa de exhibiciones temporarias Vamos a exhibir Guillermo Cuir Que es un pintor argentino muy importante Muy exhibido afuera Y que nunca fue tan exhibido en la Argentina Carísimo Que yo estoy con el los precios Carísimo también Carísimo Bueno, y esto cuando está Porque ya está arrancado ¿Cuándo entramos al museo? Bueno, si Dios quiere Bueno, eso Si Dios quiere Entramos en marzo o abril Estamos ahí peleando Un tema legislativo, ¿no? Tienes que poner un techito Una terraza Una pavadilla de esas, ¿no? ¿Es una cosa así? Claro, hay que cerrar El techo de la terraza Y ahí los entrepisos Donde van La biblioteca, ¿no? Bueno, y... Bueno, sobre todo Tengo un pedido que hacer ¿Puedo hacer un pedido? A ver, aprovechá Y el pedido es que la gente Se adueñe el museo Que lo haga propio Que venga Que se divierta Que lo visite Que participe Que lo critique Y eso me parece Lo más importante O sea, que el museo Sea de todos los argentinos Bueno, acá yo Para resumir un poquitito El porqué de esta nota Que bueno, que se justifica sola Es Un hombre que tuvo la suerte De ser un empresario importante ¿Tu rubro en los negocios? ¿Cuál definirías? Bueno, dos O sea, la parte financiera Siempre administré fondos Y después la parte inmobiliaria ¿Viste que el inmobiliario? Te digo Pablo Estamos acá haciendo televisión Y la cosa está en el inmobiliario Bueno, el hombre Tuvo la suerte De hacer una fortuna Que le permitió Tener estas obras de arte Y las va a compartir Con todos nosotros Se manda un museo También les voy a decir Sé cuánto va 25 millones de dólares Se va a gastar en hacer el museo Va a poner 200 obras De arte acá adentro Supongo que no va a haber La ridiculez De que un techo Si te mide un metro más Un metro menos Para alguien que arma Todo esto Y todos los argentinos Y quienes nos visiten En Buenos Aires Van a poder disfrutar de esto Gracias Eduardo Muchas gracias Felicidades Muy bien Vuelvo entonces Dejo las obras de arte La lámina no puede quedar ¿No? Frida Carlos Riviera Grosso, eh Lindo ¿A alguien le gusta el arte? A mí yo me muero Por los cuadros Lindo, ¿no? La pintura es bárbaro Por los cuadros de fútbol Por los cuadros de fútbol No, me gusta Qué lindo ¿Qué es que tenés colgado En el living de tu casa? ¿Qué tengo colgado? Sí ¿Qué colgás? ¿Tenés fotos? ¿Tenés un cuadro? ¿Tenés un póster? ¿Una percha? Dice la armada acá Tengo que colgado otra cosa Pero no se puede decir ahora No, este ¿La ropa? No, no, fotos, fotos De la familia Sí, sí Fotos de la familia Muy bien De nosotros De los que estamos ahí En la casa De los que están ahí En la casa Perfecto De familiares Bueno Vamos a ir ahora un poquitito Con Mariano El hombre Nombre de fútbol De fútbol Porque el otro día Se lo pregunté a Fernando Y no me lo supo responder Me dijo Se lo preguntás a él cuando vengas Así que te lo voy a preguntar a vos A ver ¿Por qué lo de la A? ¿Por qué? Es una pregunta que me tiene loco Sí, pero no la termino de Yo quiero llegar a poco No, no me cuento Yo supongo Yo digo siempre Creo que en radio Cuando relato en la red En la radio Me parece que no Por una cuestión de ritmo Pero en televisión Por ahí Entre el ritmo y la pausa Se puede notar Que cuando cierro La vocal De la O La termino La termino un tanto abierta Pero no es por una cuestión Que algunos Simplemente me dijeron Lo tenés bien analizado Que cerrás la vocal Que la abrís Es que yo le quiero Encontrar una explicación Porque es una forma De relatar Nada más Entonces En definitiva me calienta Que todos Estén siempre preguntando lo mismo No por vos Te cayó mal la pregunta No, no, no Te cayó Cómete un año No, no, Nico No es una cosa Que hago a Dreide Como alguna vez me dijeron No, porque esto lo buscás vos Para diferenciarte Nada que ver Nada que ver Como así también las frases O apodos que uno puede Decir de algún jugador Uno no lo hace por destacar Se lo hace Porque tiene algún problema Que posiblemente Tiene algún problema Frenillo Exactamente Un problemita de frenillo Pero no, pero no Pero nada que ver Sin embargo cuando relata El hombre tiene un estilo Muy particular Ahora vamos a ver Dos relatos de él Primero un penal El que le hacen A Córdoba Y después un gol de la selección A ver ¿Usted cree que Mariano Clos Es mejor relator que Araujo? Qué pícaro que son Se metió en un brete Sí, Mariano Clos Es mejor relator que Araujo Oscar Algún entrenamiento Que otro te besen Con Asprila en frente Le va a pegar el tino Asprila Atención Vamos Córdoba Se adelanta el tino Le pega Atacó Córdoba Atacó Córdoba Y la pelota Se va por encima Del travesario Llegó salticando Llegó a los saltitos A Prila Para mí Muy dubitativo Apenas se moviese a su derecha Óscar Córdoba La figura de la noche No solo por este penal Sino por todo lo que atacó El penal lo contuvo El Óscar Córdoba Al arquero Serey Zetano La tiene el muñeco Gallardo No está Sino de Ballera Aprovecha que no está Sino de Ballera Viene el centro Y está Angelito viene Berti viene Palo Se viola Gol Berti Gol Gol Derriver Viene para Crespo Y está el gol de Aymar Sí Gol 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 Argentino Cuánto aire Mucho aire En el último gol Hasta cuándo estirás el gol ¿Cuál es tu timing? No, lo estiro Comumente lo estiro Bastante En radio En televisión El primero fue El primero de Córdoba Fue la definición En el campeonato de América de Boca Pero por radio Por la red Después fueron los dos partidos de televisión Son dos partidos de televisión Son dos cosas distintas Pero en poco tiempo que estoy haciendo el programa de radio Y que estoy relatando hace ya tres años en la radio Creo que hasta me gusta más que la televisión La televisión es más una especie, como digo, le digo a Fernando Hablamos con Fernando siempre una especie de show para que la gente en definitiva se pueda divertir Aparte la gente está viendo La cosa pasa bien Claro, por eso digo que lo que requiere la televisión es Concentrarte, no errar a los jugadores porque la gente no es pavota En radio Trato tampoco de no equivocarme nunca Armas un poco más el cuento también Exacto, es lo que se necesita Pero en definitiva yo trato de no Tampoco inventar porque me estoy defraudando a mí mismo Si esto me gusta y esto es el relato Yo sé que relatores porque uno lo sigue Que serán para algunos los mejores, los más interesantes Pero bueno, hay que seguirlos Así que la paso muy bien realmente relatando por radio Me perdí, me perdí Ay, la verdad Me perdí No, cuando entramos en el terreno de relatores que la gente sigue Que son los más importantes Y bueno, está todo bien No entendí Esa parte no Seguro Nos tomamos un minito, no entendemos ni medio Saludos Ahí está, muy bien Ahí está, muy bien La gente se enamora de relatores de la historia Y hay que seguirlos A través de la radio, a través del video A ver si son Y a los más jóvenes Seguimos sin entender un carajo Bueno, yo creo que sí ¿Puedo hacer una lectura de lo que dijiste? ¿Hay gente con más leyenda que actualidad? Sí Y que Como si tienen una oportunidad a mí, muchachos Y que por ahí no aciertan los jugadores Y dicen una cosa por otra Bueno, eso es lo que yo evito Pero por ahí Es una opinión denuncia Por ahí para algunos son los mejores Sí Pero esta denuncia Yo lo que entreleo es Hay algunos que la van de grosso O que tienen fama de grosso Y para él No lo son tanto Le pifian al jugador Ah, ok ¿Está bien, Miguel? ¿Podemos dar nombre? ¿O estamos hablando así? Al tum-tum ¿Como quién diría? No, no ¿Estamos hablando de un Víctor Hugo Morales? ¿Estamos hablando de un...? Puede ser Lo de radio ¿Eh? Lo de radio Vamos a crear una polémica Lo de radio No es Marcelo En la televisión Lo de radio Mira vos Como vos podés amarillar Tranquilo Total, después te va A hacer la peluquería No, no Reconocé que eso ¿Sabes por qué se lo nombré? Porque creo que Víctor Hugo Es un relator muy bueno Sí, fue muy bueno Sí, pero... ¡Uy! ¡Uy! ¡El tiempo de verbo, señor! El tiempo de verbo fue juega Se puso polémica la cosa No, es el tinto Se puso polémica la cosa Bueno Lo vamos a sacar de este despelote Al amigo Es momento de eliminar a dos Si les parece bien Vamos a eliminar a dos A ver, Mariano Que no me castiguen A ver si todavía En el bolillero Hay una jugada muy famosa En el bolillero Que la pelota pica así Pin, quin, quin Y cae justo a primera Se llama la gran Víctor Hugo Vamos a ver que Vamos a ver si ocurre A ver Vamos a ver si ocurre A ver si ocurre Dos voy a eliminar Siguen todos en carrero En carrera Menos María del Carmen ¿Por qué del Carmen? Oh, cierto Viste María, me olvido María María que se va de viaje Ahí va Ahí va Luisa, ¿te ves en la final? Será una final escotada Como la de la semana pasada Mirá Mirá si Mirá si Luisa llega a la final Si vos llegás a la final Te digo que Hay un festival Impresor Si es por eso Entre semana pasada Sí, la verdad que sí Estoy rodeado Estoy rodeado, Nico Si es por eso Van las dos Hoy es una mesa Tetona ¿No? Por llamarlo de alguna manera Gracias por la parte Luisa Eso es ¿Cómo? Que ponen el pecho Ahí está Muy bien ¿Quién no va a llegar A la final tetona Del día de la fecha? ¿Quién no lo va a poder hacer? ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¿Por qué grosero? Horrible como lo dijiste Espantoso ¿Lo dije que Pero por una cuestión De tono? ¿Cómo se dice? No sé todo Te sé más Para Para Lo cambio Cambio por completo Una invitada Una final de grandes gustos Una más Una final De pechos generosos Bien Ahí está Yo sabía que era Me costó un poco Pero lo encontré Bueno Quien no va a llegar A la final de pechos generosos Bien, Nico Si es que llegan Los pechos generosos a la final Para eso necesitamos una mujer Va a ser Beatriz Olave No llegase a la final No pudo ser Beatriz ¿Qué va a ser? Bueno, otro más ¿Se va a eliminar a otro más? Los nenes que vienen a la auto, Beatriz A ver Sí, pero ¿Cuántos años tiene el enano Que quiere que le regales el auto? Tiene que tener paciencia y crecer ¿Pero cuántos años tiene? 15 tiene 15 Tiene que aguantar Quiere que le regale un auto a los 15 ¿Eh? ¡Hacete de abajo! Bueno, ahí va ¿Eh? Trena Tiene nervios Vos decís que se produjo la gran A ver Trena no segundo Ahí me va Luisa Culió que está en carrera ¿La estoy viendo acá? Chicos, sigo, chavos Igual que su compañero de mesa ¿Así? ¿Estás en carrera por ahora? Señora Es un placer La bella Carolina sigue en carrera todavía Rodríguez, voy a vos No lo veo, pero voy a vos Me juego la vida que sos A ver A ver La vida me juego No va a estar en la final ¿Quién, Nico? No va a poder demostrar la puntería que tiene Fabián Fabián no pudo ser I'm sorry, I'm sorry ¿No tiene un viaje, nada de eso? ¿Eh? ¿No tiene un viaje? Él acaba de viajar a Malvinas Y eso Va a ser un despelote No hay, no hay Un despelote interesante Va a armar con la película Bueno, atenti Siguen en carrera Tratando de llegar a la final De pechos generosos del día de la fecha Su máximo exponente En el día de hoy ¡Esa! Hay mucha cosa que molesta Pará Aguantame Marcelito Que te despejo el plano Ahí va Ahí lo tenés Luisa Culió Miguel Ángel Que no tiene pechos Pero tiene lo suyo Miguel Ángel Rodríguez Anabel Cherubito Sin palabras Ahí está Nuestra villana de turno Carolina Calani Que ya la vamos a ver En En grande belleza Mariano Claus Chato Chatito Mariano Claus Chatito Marcelo Bozart Aguanten un poquitito Yo le digo Pará Les voy a decir una cosa Es solamente Es cuestión de paciencia Pero no van a salir defraudados Yo con este asunto De los machogús Ya empecé a tener Sabés cierto gusto Para los machobuses Los editores Ya todos nos juntamos Y decimos Ese tiene linda cola Le decimos ¿Sí o no? Che mirá que buena cola Tiene ese muchacho Che que bien que trabajados Los tienen los abdominales ¿Cómo van a gustar Esos bíceps? Estamos entrando así Por la variante Bueno Momento de premio ¿De qué te reís? Es así Pero es una cuestión profesional ¿Seguro, Nico? Porque todavía no le dije Las piernas a él Momento de premio Remo Momento de premio Remo En el programa El premio a la trayectoria Al laburo Al esfuerzo Al haber perdurado Al haber conseguido Vencer los obstáculos De una profesión difícil Hoy es para No, Ibarra no barba Con el teatro Ok, mamá El pantalón azul ¿Dónde está? Ya va Ya va Disculpame Marta Sí, a vos ¿A mí? Que no te puedo hablar Sí, soy yo No, no estás loca No Te quiero confesar algo O mejor dicho Este Contarte una historia De una Remadora Que rema Y que rema Y que quiero que la sepas Y que entre nosotros Mis ratones ¿Sabés cómo estaban? Acormentada por amor Mujer, amor Te doy mi apenas ayer Vamos descubriendo el mundo Más allá del horizonte ¿Viste qué hermosa es? Vení a acercarte Dale, vení No sabes cómo ves Vamos a verla Te amo Te amo No sabes cómo ves Sguide Te amo Gemena No sabes Es mi amor Uy, Martita Cómo te pusiste, mi vida, ¿eh? Pobrecito tu marido esta noche ¿Quieres un matecito? Este es un pañuelo cerca Y por acá ahora viene la parte donde Luisa realmente el dramatismo Y bueno, pero no te pongas a llorar, ¿eh? Dale, vamos a verla Ay, tengo miedo, madre Tengo miedo de qué, pequeña Tengo miedo de estar perdida sin usted, de flaquear sin su consejo Deme la bendición, madre, deme su bendición, la necesito Debo llegar a tiempo para despedir a mi hermano Ay, Manuel, 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 Manuel No, 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 mi reina, no te pongas así Ya fue, ya está, ya está, ya pasó, ya pasó Ahora tengo una sorpresa para vos La vista de Luisa en italiano Me piace mucho, muchísimo Luisa Culio Per tutta l'Italia Prima che ve ne andiate Vorrei scambiare due parole con voi in privato Cuando volete, signore Bácamelo amor mío Tayron Dev 눌러 aquí, no lasciarme sola, Tayron Por favor, ti soplico Tayron No tearetare, te prego No lasciarme sola Y esto es para ti, Luisa Cómo remó usted, ¿eh? Y viene remando desde hace años Y rema, y rema, y rema Y seguirá remando Y eso es lo rico de nuestra carrera, ¿no? Hay que seguir remando, Luisa Gracias Bueno, la verdad, chicos Que estoy fuertemente emocionada Bueno, por el agasajo Y además por la generosidad De los actores que trabajaron Para hacer todo este clip, ¿no? Además de ustedes que, bueno Hacen la producción de esto Pero Lita y Osvaldo Que lo quiero tanto Lita lo sabe porque es amiga personal Pero además Osvaldo que está Haciendo éxito tras éxito Y que tiene un lugar muy único Hoy en la televisión Y en el amor de la gente Que haya dado su cuerpo Su cara, su palabra Para esto a mí me... Si querés sonar, te podés también No, no Y no me hagas tu momento de humor Bueno, dale, dale Yo para sacarte Bueno, chicos, gracias Gracias, gracias a ustedes Y bueno Y quiero esto Dedicarlo a todos Esos que vieron Y los que no vieron Y que hicimos todos juntos Todo, todo Tanto trabajo A todos los compañeros A Marta que antes habló Y a ustedes que me agasajaron Bueno Un placer Y ahora te falta Solo un placer A la final Ahí está Qué grande Luisa Hablando en italiano Me gustó, eh Y aparte, bueno Debes estar hablando en hebreo Y va a todos lados Y hablo muchos idiomas Pero beso en uno solo Y cómo besa, eh Pasó Es verdad lo que decías vos Pasó de los besucones Que se estaba No dejó títer sin cabeza Prum Al convento De golpe, ¿no? A pedirle a la madre Y después Tornacu ¿Torre? ¿Cómo era que decías? Tornacui Tornacui Sí, a Tornacui Con Loguera adelante Qué lindo género de la telenovela Es realmente surrealista Bueno, atentí En el próximo bloque Villana de turno Anabel Cherubito La cosa es así Ella quiere ver televisión Y que hay fútbol Apaga, quiere escuchar la radio Que hay fútbol Abre la puerta Y que están haciendo abajo Cuando fútbol Se harta del fútbol la señora Y se convierte en villana Y sale a competir el fútbol Adelanto de Paclan Con Fabián Estratas Que fue el actor Que hizo también de camarógrafo Y de Canuto Se mandó una película Con un elenco No, no muy grande de gente Yo estuve leyendo No, no, ¿cuántos eran? Uno No, el elenco eras vos Y no, y la inglesa Mi actriz inglesa Y una actriz inglesa Y después un equipo de cuántos Con siete personas en total Con siete personas, eh Muy interesante para ver Y además tenemos El musical de las chicas Y tenemos el macho bus Y tenemos grandes bellezas nacionales Y mucho más aquí en Sábado Pausa y ya reúno Y amo Tornati Bueno, este es el bloque De villana de turno Es el bloque musical de las chicas también, ¿no? Pero antes Vamos a charlar un poquito con Beatriz Porque Beatriz Estás laburando en la bailanta Estás haciendo tus propios shows O encabezás la orquesta que quedó La banda que quedó La banda En la bailanta Y que durante 24 años Aprendí mucho al lado de él Desde luego que así Mostré un día a un niño Que quería cantar Y el que menos creía en el niño Era el padre Porque era un representante De una compañía Y bueno, era como algo Medio que le daba vergüenza Presentar al hijo El hijo se ve que algo No tenía del padre Si no había sacado Algunas cositas de la madre Que era lo que le gustaba hacer a ella Simplemente que yo no tenía voz Yo componía también Escribía con letra y música Y bueno, le daba mis canciones A otros grupos Entonces sí empecé a ayudarlo a Rodrigo Desde los 13 años Cuando debutó a los 13 Ya en Manto Negro Hace 14 años Que yo seguía a Rodrigo En toda esta música O sea que del tema Conozco bastante bien Hace 7 años Perdí a mi marido En una bailanta Y bueno, me tocó seguir con Rodrigo Que subió a cantar Esa misma noche Aún que el padre Se lo llevaban al hospital Y bueno Volvió con su papá Sin vida a casa Y había que pechar Para adelante Y seguir haciendo Lo que él quería Hasta que un día En un tiempo muy cercano Alrededor de noviembre Diciembre Rodrigo hace El gol gigante Porque en el 93 También estaba bien Ya con un Made in Argentina Un disco muy bueno Que había sacado Y que bueno Lo había ayudado al padre Y de ahí me tocó A ayudarlo A pechar el carro Como quien dice Pero si él hubiera tenido Talento Y no hubiera sido Un chico carismático Este Acertado en la música Porque También Aparte de ser cantante Compositor Y arreglador De los temas Pero por ahí El carisma Era lo más fuerte Era lo más fuerte Sí Pero supo llegar Al público Entonces ¿Qué te pasa con eso Que el público Justamente hoy Siga con esa sensación De Rodrigo vivo Como ocurre Con otras personas Como va a pasar Bueno En el caso de la bailanta Con Gilda O como puede ser Con la difunta Correa O con Mitos que hay en la Argentina Bueno Si vamos a hablar Por la difunta Correa Yo para tener a Rodrigo Hice una promesa A la difunta Correa Ah Vos le Yo caminé 11 kilómetros De mi casa A donde estaba A una difunta Correa Y pedí tener un hijo Y nació Rodrigo Y cuando nació El primer chupete Caminando también 11 kilómetros Se lo dejé A la difunta Correa Ah O sea que vos Obviamente crees En difunta Correa O como la gente Puede creer Hoy que Rodrigo está Creo en Dios Creo en la Virgen Creo en todo Y en todo lo que sea bueno Creo Y la gente Como me vio A la par de Rodrigo Nunca al frente Sino detrás De los escenarios Hice plomo De muchas cosas Atrás de él Para ayudarlo Desde la ropa El vestuario Vos sabés que al payaso Siempre alguien le pinta la cara Entonces eso se lleva Muy adentro Entonces lo seguí Bueno Y vino la época del éxito Bueno la época del éxito Sucede A veces Otras no En mi caso sucedió así Alejaron un poco A Rodrigo De mi lado A un que yo insistía En estar No me perdí Ninguna par Ni nada De él Que pasaba con toda esa locura En vos Porque toda la historia Está vista desde Rodrigo Y creo que la conocemos Mucho Y a vos que te pasaba Que serás la mamá Que no cantabas Que lo habías querido tener Que habías ido a llevar el chupete A la difunta Correa Agradeciéndole que había nacido Ese hijo Con toda esa locura Porque fue una explosión Muy rápida Muy de golpe Pero fue una Por más que Rodrigo Cantó durante muchos años El boom de Rodrigo Fue dos años Tres años Habrá sido Pero a mí Rodrigo Era el rock Nada más O sea Yo no me daba cuenta De lo que pasaba No te subiste a toda esa locura De éxito No me parecía que era un show Más de él Y nada más Lo único que me entristecía Que bueno Que a veces Se lo exprimía demasiado Y era mi hijo Y yo te vuelvo a repetir No lo miraba como Como un artista Yo simplemente O como un cantante Bueno pero tampoco era Que lo veías Lo veías más en un escenario Que en el living de tu casa O no Sí Sí lo veía más Sobre un escenario Que bueno Cuando bajaba Y cuando bajaba Volvía a ser el mismo Rodrigo Que era El más chico de todos El más sensible El más mimado ¿Entendés? Entonces todo eso Lo que me fue El momento más duro Que había hecho En noches Había hecho 11 shows Esa noche tenía uno solo ¿Y qué sintiendo Que te comunicás Con tu hijo En algún momento? Decías como No Pienso que no me comunico Yo no le hablo Ni le molesto Pienso que lo siento Que está conmigo Acompañándome Porque ni yo quería Que él llorara Ni lo dejaba caer Ni lo dejaba golpear Y pienso que él tampoco Como siempre Me lo decía en vida Que no quiere Que verme triste Porque lo ha dicho En el programa Que lo podrán ver ustedes En el caso de su mamá ¿Sentía que te iba a decir Llorar? ¿Supongo que te escuchas? ¿Qué se hacen? A mí me gusta la morbosidad Y me hicieron cosas Sabés Que no podía cumplir Una Me pedían que por favor Hablar sobre el tema De que había hijos Que se mataban Porque había muerto Rodrigo Y se derraban Querían que lo enterraran Con la foto Otro que una chiquita Se había ahorcado Bueno, supuestamente Era por el novio Por lo que fuera Pero en este caso Toda la carga Era para Rodrigo Entonces yo me paré bien Y les dije Que cada uno Que tuviera mamá Papá y familia Primero Acariciaran mucho A los que tenían cerca Ya que ellos Podían tenerlo Y que la preocupación Y el dolor Se lo dejaran para la madre Para los hermanos Que eran lo que lo sentían Convengamos probablemente Beatriz Que eso fue Que usaron a Rodrigo De detonante De sus propios problemas Digo, ¿no? Sí, totalmente Creo que lo lógico Es pensar que La chica que hizo eso Tenía un problema anterior Y que no tenía que estar Ligado directamente Con tu hijo Pero sí pasó Que a la sociedad La sociedad entera No solo a los que seguían A Rodrigo Nos sorprendió El ver una madre Que sufría la muerte De un hijo Pero que la sufría Cantando, bailando Y que seguiste Arriba de escenario Y seguís como arengando Pero yo te voy a explicar Qué me pasó Yo me pasó Que conocía tanto a mi hijo O sea, yo no tuve Ni un minuto Que no tuviera diálogo con él Entonces Tanto me conocía a mí él Como yo lo conocía a él Era un espejo Entonces yo sentí En el momento Que él cayó ¿Era una relación de amigos O de madre e hijo? De amigos No de madre e hijo Aparte de ser madre E hijo Amigo Padre a la vez De repente ¿Por qué no? Si a veces yo lloraba Como una niña Y él me consolaba Como si fuera mi papá Puso el pecho por nosotros Nos traía el pan a la casa Mientras que yo también Colaboraba con él Porque claro Lo mío yo nunca lo contaba A las madres No podemos contar Qué hacemos por los hijos Lo que más duele A una madre A veces Es que el hijo Te dé a vos Cuando el deber Es darle uno A ellos Pero él me daba Lo mejor Lo único que le puedo decir A Rodrigo Es gracias Pero debido a eso Que te estoy diciendo Es que yo sentí Lo conocía tanto Que en el momento Él había programado Tanto Ir a recibir la nominación Para cinco premios Que le iban a dar Y sentí que le truncaron La vida en un camino Porque no fue una casualidad Para mí Como ese sentimiento Que tengo de madre Y que me decía Mamá Yo estoy acá impotente Anda vos Hacé algo Anda buscame la nominación Porque yo iba a ir ahí Yo tenía que estar ahí Y no puedo Entonces Fui a cumplir Como que A cumplir Con la impotencia De un cadáver Digamos Que otro Se podía acercar Ahora sí A tocarlo Porque yo no había Custodia No había nada Que es lo que sucede Con un artista Y le daba la oportunidad A la gente Que lo pudiera tocar a él Mientras yo Humildemente Iba a recibirle Los premios Que él en vida Lo hubiera querido recibir Muy bien Y ahora seguís Y después quedaron 35 personas Que son las que manejamos Casi 37, 40 Son las que quedaban Sin comer En su casa Entonces Como yo conozco de música Soy compositora Soy doctora Conozco de banda Conozco de todo Y conozco que Rodrigo No se quería bajar De los escenarios Porque si ves En alguna parte Dicen Mi mejor amigo Era el escenario Entonces Yo también Lo iba a sufrir La ausencia Sentís que tenés Que justificar El hecho de que te subas Mi casa es un colectivo En el que viajo Arriba Con todos los músicos Y la música Es mi vida Mi casa es un colectivo Está bien La verdad Está buena Es una definición La verdad De artista Bueno Muchas gracias Vamos a la villana Momento de villana ¿Cómo la ves Anabel? Enojada ¿Enojada? Me gusta contento No Enojada Villana de turno Anabel Cherubito A ver Al fin en casa Un poco de tele Siempre relaja Oh, fútbol Ey ¿En todos los canales Fútbol? Dios mío En la radio también Tranquila Anabel Toma un poco De aire fresco Villana de turno Su misión Acabar con la invasión De partidos En todos los medios Ey villana Deberás entrenar duro Para enfrentar A todos los jugadores Wow Eso sí que es Estar en forma Cuidado villana La hinchada Quiere fútbol Tarjeta roja La violencia Si gano No hay más fútbol Por un año Y ahora Comienza el desafío final Los temibles adversarios Salen a la cancha ¡Qué cintura! ¡Qué manejo de pelota! ¡Teléfono, Bielsa! Ahora villana Te toca enfrentar A Chilabert Es imposible ganarle Pero tu seducción Nunca falla Has ablandado A un duro pequeña ¿Qué quieren que les diga? Con villanas así ¡Viva el no fútbol! Bueno, Mariano No se lo tomen en serio No se lo tomen en serio Fue muy bonito Pero no se lo tomen en serio Parece que hay mala onda Viste Ya te tiraron Te tiraron contra el ¿Cómo la viste? A pesar de que De que iba contra el fútbol ¿Cómo la viste? Un comentario Más que cualquier delantera De los jugadores Que hay hoy en el fútbol argentino Mejor delantera Entonces Tenemos mejor delantera Ahí al lado Muy bien, perfecto Definió Y de manera impresionante Bueno Estuve anunciando hoy Que íbamos a ver Las imágenes De la película Que se hizo en Malvinas La película se hizo de Canuta Me voy a ir para allá Para charlar con Fabián A ver Contame un poco vos Así medio resumido ¿Cómo fue? Es una película Que se filmó en diciembre Es la historia De un argentino Que tiene una teoría Que se pueden reconquistar Las Islas Malvinas ¿Hoyendo qué cosa? Embarazando Kelpers Y apostando Que de acá A 40, 50 años Nazcan más argentinos Que malvinenses En las islas Y se autodeterminen Como argentinos Que es lo que quieren Un poco los isleños La autodeterminación Ellos no quieren Ni ser argentinos Ni que Argentina Les diga Que la soberanía Es argentina Ni que los ingleses Les digan Son ingleses Ellos quieren autodeterminarse Y ellos en este momento Están decidiendo Ser ingleses Y esta teoría Es un poco Hacer el amor Y no la guerra Hacer el amor Y no la guerra Y marcharon ahí O sea No pidieron ningún permiso Para filmar ninguna película Fueron como una especie Como una especie De comando De filmación Porque hay que llevar Micrófonos inalámbricos Cámaras Cámaras Éramos siete personas Hicieron como que no se conocían ¿No? Entre ustedes Hicimos Buenos Aires-Santiago A partir de Santiago De la salida del hotel De Santiago Siete de la mañana De un sábado Desde ese momento Ya no nos conocíamos Y cada uno hizo El check-in solo O dos que iban a pescar Otros dos Que eran dos amigas inglesas Que no se veían Hace mucho tiempo Otros dos Que eran los Que llevaban todos los equipos Tenían como un Un contrato Supuesto contrato De que iban a tomar Imágenes De las islas Para un posible documental Y el director José Luis Márquez Y Guillermo Neistat Jefe de producción Iban a hacer Pesca de truchas O sea Eran todos truchos Todos truchos Todos truchos Y qué onda Que es para un argentino Llegar a Malvinas Es fuerte Para mí Digamos Fue una experiencia En donde Creo que no fui Lo suficientemente Consciente De lo que iba a hacer Sino que estaba Embebido Con todo el trabajo Actoral Y lo que implicaba Estar actuando Las 24 horas del día ¿Se suponía Que no tenían que ver Nunca que vos Estabas con la cámara? No porque Hubo un trabajo De dos estudios De abogados Un estudio De abogados argentinos Que comandó La investigación Apoyado por un Equipo de abogados ingleses Donde si la cámara Estaba oculta Y nos descubrían Podíamos ser Acusados de espionaje Entonces la idea Era que la cámara Esté siempre La cama que le hicimos A los ingleses La cámara estaba Siempre a la vista Pero no sabían Que estaba filmando Y un poco Bueno Tampoco contar demasiado Porque es la película El formato En lo que está hecho Creo que ¿Por qué te eligieron a vos? ¿Hablas bien inglés Seguramente? Dicen que era el único Que tenía los Los gobelinos Para hacerlo Ah, para mandarte ahí Para mandarme Y correr el riesgo Que si pensaran Que estabas espiando Se lo tomaran a mal Los muchachos Hubo un momento De paranoia muy fuerte Que fue en Santiago Antes de embarcarnos Para Malvinas Que un poco La directiva de producción Era si cae uno Caen todos O sea Donde se descubre a uno Inmediatamente Digamos Somos este, este, este No nos montemos Sobre la mentira Digamos un quilombo más grande Y había una paranoia Permanentemente Situación de Yo estar con un micrófono Inalámbrico Con la cámara Haciendo un monólogo En la calle Y dos autos militares Que frenaban Bajaban ocho tipos Fui yo O sea Te estaba para entregar Antes que te pregunten nada Y entraron al supermercado A comprar cerveza De esto Había 15 situaciones De estas por día Permanentemente De mucha locura De mucha paranoia Interna y externa Y al tercer día Y al tercer día De que no pasaba nada Y todo salía bien Empezó la otra paranoia Claro ¿Para qué te van a agarrar? ¿A dónde vas a ir? Si no te podés escapar De la isla Hay un vuelo por semana Te van a dejar Que hagas todo Y el último día Conté en el aeropuerto Para salir de la vejita Vos, vos, vos Vos y vos Vengan Vengan para acá Eso fue un poco La situación Vamos a ver imágenes Vamos a ver imágenes De Pac-Lan Que es un juego de palabras Que todo el mundo Comprenderá muy bien Compré la cámara Saqué la visa ¿A dónde viajaste? Hice 36 colas ¿Malvinas? Si ¿Qué cagazo que me pegué? ¿Ya se habrá dado cuenta Que soy argentino? Fucking argy Ahora cuando le hablen mi inglés Se cae de cuivlo Empieza la temporada de casa Hola No, acá te veo cara conocida No va a funcionar Hi I'm from Argentina Y me cagan a trompadas A la mierda ¿Dónde me metí? No prior notification On their intention to attend Con paciencia Y con saliva El argentino Un par de kilos de más Linda piel Lindos ojos ¿Puedo ver tu...? ¿Puedo ver tu...? ¿Puedo ver tu...? ¿Puedo ver tu...? Ideal, no tengo que perder un segundo Directo al grano ¿Cómo me gusta que me toquen la cabecita? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi... Lee Lee I'm sorry, were you... Were you in church on Sunday? Qué linda que es tu mamá, Jack Bye, Jack Gover... Governer 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 Uhm... Teach me... Teach me how to speak... With a Falkland accent We live here in the Falklands 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 We live in the Falklands 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 Uhm... Like Falk... Falklands Like what? Falklands How do you say? You call it Malvinas though, don't you? Malvinas 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 Argentinas Malvinas... Malvinas Argentinas Malvinas... No... Malvinas Argentinas Malvinas Argentinas Malvinas Pastoreno Malvinas Pastoreno Pipo Mancera Pipo Mancera Bueno, vamos a estar mirándola, no? No... Yo creo que a todos los argentinos Lo de Malvinas siempre nos despierta algo Estaba mirando como miraba todo el mundo A los monitores muy fijos Así que... No sé... No sé qué pasará con la calidad De la película terminada Con la historia Con el cuento Lo que sí sé Es que nos da mucha curiosidad Ver imágenes de Malvinas Y verte a vos Este... Cumpliendo tu cometido artístico Y corriendo esos... Esos riesgos Este... ¿Cómo llamarlo? ¿Diplomáticos? Yo tampoco sé muy bien como... Legales Legales Creo que hay una... ¿Están buenas? Digo... Una famosa pregunta tonta ¿Están buenas las chicas en Malvinas? Eh... No demasiado Pero todo sea por la patria El hombre se iba a sacrificar por la patria Muchísimo Las argentinas son mucho más guapas Además los ingleses no son tan inteligentes Ni tan astutos Yo creo que el jefe de seguridad de la isla Debe estar criando ovejas Hay un peñón de Gibraltar Está bien que está reclamando lo suyo Bueno, muy bien Mucha merda con la película Muchísimas gracias Momento de musical con las chicas Las chicas de Sábado Bus Al mango como nos gusta a nosotros Con Pega Pega De Pepe y los Sabanos Venga Pum Pum Ah Pum Pum Yo te quiero bailar el ritmo Pega Pega pero no sabes que... Se quema 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 Ajá Pum 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 ¡Aroja! ¡Aroja! ¡Pero, pero! ¡Pum, pum! ¡Pega, pega! ¡Pum, pum! ¡Pega, pega! ¡Pum, pum! ¡Pega, pega! ¡Oye, qué rico está el pega-pega con... ¡Pum, pum! ¡Qué rico! ¡Ayékate la vuelta! ¡Ponte para aquí toda mitad! ¡Pum, pum! ¡Ah, pum, pum! Se vinieron las chicas atentas y que no vamos a la pausa, pero todavía nos quedan grandes bellezas nacionales con Carolina y tenemos un macho bus que no los vamos a defraudar, o no las vamos a defraudar, chicas y señoras, con Marcelo Bozal, te dan la pausa nomás aquí en El Sábado. Vamos María, no del nada, María seca, vamos María, venga María, por el medio, así, por el medio. Todo el mundo tiene ganas de hacer un pichín en una comida, no pasa nada, muy bien, un aplauso para María, qué gracia, ahí está, muy bien. Ahí está, fueron todos, ahí está. ¡Ah! ¡Qué grosería están están todos! Y con el micrófono abierto, ¿todo hiciste? Está todo grabado. Ahora era una cámara sorpresa, una jodita como la de Marcelo, vamos a pasar la meadita de María del Carmen Valenzuela, ¿eh? ¿Cómo la ves? Es humano. No, 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 claro, es humano. No, lo que vamos a hacer es un momento de humor de primera categoría, con Miguel Ángel, ¿eh? ¿Cómo vio esa sección prestada, show de video match? ¿Cómo vio el escándalo del Senado? Miguel Ángel Rodríguez, ahora. Marcelo, en el Senado vamos a ir todos presos, si querés que te cuente, tráeme 20 pesos. En el Senado varios parecen aviadores, por lo bien que manejan los cheques voladores. Soy lo perfido, Marcelito, por culpa de Capierro como sushi sin palito. Soy lo perfido, soy vocero, el nombre suena importante pero me rasco lo huevo. ¡Qué lindo que está el Congreso! Es verdad, Chacho. Parece lo han remodelado. Poner de すbolos. El otro día pasé y vi que adentro está todo arreglado. Cuervo, tenés que entender, los senadores son futboleros. Por eso a los tipos que acuso Cafierro, es que le gusta tanto el Diego. En el Senado, parece todos quieren renunciar, mira qué forma más elegante de querer rajar. Qué confusión, en el PJ hay un flor de entrevero, porque Palito sacó mil discos pero en el Senado Canto Cafierro, soy flamarique, si llego a hablar, me voy con voz de España, del boleo que me dan. Soy flamarique, me quiero mudar, me ofrecieron un PH por la zona, zona de batalla. Pasa un sobre por abajo, el ministro de trabajo, si pasa un sobre por arriba, cual quien le dice, aprobaría. Bomba, en el Senado la pasan bomba, con la guita que da la colima, el vamos y vamos está de onda. Voy a citarlo pa' que respondan, a ver si cuervo la joda se acaba, se acaba la truchada, se acaba, se acaba, se acaba el papel. Que la bomba, en ese Senado la pasan bomba. Muy bueno, Miguel. La verdad, muy bueno. Y creo que la única forma que tenemos los argentinos, más allá de agarrarnos la cabeza, de tomarnos este asunto espeluznante, es con humor. Con humor, sí. Poder encontrarle una beta para reírnos, porque la verdad que el resto nos da un poquito de lástima de nosotros mismos, ¿no es cierto? Es maravilloso. Esto la verdad que es bueno. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. ¿Te vas? ¿Te vas del show? Sí, nos vamos. Sí, nos vamos. Sí, después de nueve años de estar ahí en Videomatch. Un momento, ¿no? Sí, un momento. Se va a extrañar, es muy lindo y yo soy un agradecido a Videomatch que me ha dado todas las posibilidades y todas las oportunidades de poder uno mostrar lo que hace y de ahí que se fijen en uno, ¿no? Porque después Gerardo se ha fijado también en mí y le ha gustado lo que hago, parece. Sí, y te vas con tu talento para América. Para América, sí, sí. ¿Es verdad que vas a ser a tu suegro? Bueno, vamos a ser amigos, sí. Yo voy a hacer dos programas. Uno es Polémica en el Bar, que ya eso es un lujo, sentarse en la polémica. Pablito lo debe saber muy bien que estuvo ahí. Cualquier actor y cualquier cómico, sobre todo, debe soñar con sentarse. Así como soñaba yo hacer la peluquería también en un momento, y la hice, donde pasó Fidel y el gordo, ir a una silla de polémica es muy groso, ¿no? Y después hacemos Operación Rodríguez, un programa también cómico, si podemos, los viernes a las 22. Vamos a hacer algunos sketchs. No sé si tantas caricaturas, porque tengo ganas de parar un poquito, pero una de las que queremos hacer, que salió en el Yo doido macho para el 20 de julio, cuando fue el aniversario de la muerte de Juan Carlos, de Alta Vista. Hicimos un interview, le hice a Marcelo, una idea que tiramos con Marcelo y salió ahí, muy linda. Caracterizando a Mingo, que era un personaje que yo tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo, pero bueno, dadas las circunstancias, no me animaba. Por si alguien no sabe, vos estás casado con la... Con Maribel, Alta Vista, sí, con la más grande de Juan Carlos. Y siempre me costó decir, soñaba con un personaje como esos que tiene todo. Cuando lo hice, me divertí tanto, tanto, que dije, me encantaría poder hacerlo. Y fue buena la repercusión. ¿Y qué va a pasar en tu casa en esa...? Porque va a ser un momento muy emotivo, ¿no? Pasó cuando lo hicimos, sí, estaban todos muy emocionados. Cuando lo hacés tratar de olvidarte de todas esas cosas, si no, no te sale. No te sale. Claro, uno se achica, ¿no? Sí, te achica. Entonces, yo traté de olvidarme, de meterme en la historia, de empezar a hacer mi trabajo como lo hago, de estudiarlo y decir, bueno, ya lo tenía incorporado por años que estuve al lado de Juan Carlos, pero lo estudié un poquito más, lo miré un poquito más y dije, bueno, vamos a divertirnos. Y salió. Y ellos se emocionaron mucho, les gustó mucho, están muy contentos, bueno. Hoy cuando Rosín te preguntó si existía algún personaje que no podías imitar, dijiste que sí. Sí. Que no podías. ¿Quién es? Maradona. ¿Porque intentaste y no pudiste o qué? No, nunca intenté. ¿No querés? Me ha pedido Marcelo esto también, hay veces y todo, y lo hemos charlado con él y yo. Considero, primero lo admiro muchísimo. Me encanta, Maradona, es un genio total. O sea que nos imitas a los alames nada más. No, no, no. Te agradezco muchísimo, viste, quedamos de este lado de la breva. No, ¿sabés qué pasa, Nico? Yo creo que cuesta, cuesta desde el lado de, no me quiero poner serio, pero Diego es para imitarlo por dónde, para joderlo por lo malo, no tengo ganas, no me interesa, al contrario, quiero que se recupere. Este, por lo malo no andaría la historia. Y por lo bueno, ¿cómo hace jueguito con la pelota? Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Por lo gordo puedo andar, ¿eh, Diego? No, más o menos. Pero, pero no, no me gustaría, me gustaría dejarlo ahí, ¿no? Se puede trucar, sí, todo se trucará, ya sé, pero Diego no se trucará. Bueno, bárbaro, bueno, con mucha merda en el nuevo emprendimiento. Muchas gracias, todo bien. Con mucha merda. Bueno, pasado un momento psicoloquial, amable, eliminamos a dos. Así, ¿eh? Porque había mucha, mucha fraternidad en la mesa. Es momento de desmembrarla un poquitito, ¿eh? La mesa era así. La mesa era así. Sigue en carrera Luisa Culioc, Miguel Ángel Rodríguez, Anabel Cherubito, Carolina Calani, Mariano Clos y Marcelo Bozar, nuestro macho bus. Vamos a ver. Ya, ya lo van a ver, ya lo van a ver. El hombre hizo a full su trabajo. Además sos deportista, ¿no, Marcelo? Sí, soy deportista. ¿Nadabas o seguís nadando? Nadé 10 años de mi vida, hace, desde los 15 años que dejé. Bueno, soy guardavías también, pero me gustan mucho los deportes y bueno. Pero te ganás la vida como modelo. Como modelo y bueno, y un poco con una empresa de servicios para el hogar que estoy haciendo. Me metí un poco en la construcción. Señora, hace servicios para el hogar, ¿eh? Si anda precisando un servicio. El país te atiende él. Claro. Es así. ¿En persona? ¿Atendés en persona? Sí, un poco, sí. Cuando tengo un personal, depende del rubro y... ¿Muy vestido? ¿Eh? ¿Muy vestido, va? Sí, muy vestido. ¿Sí? Un lindo plomero en overol. ¿Eh? ¿Cómo lo ves, eh? Bueno, muy bien. Vamos a ver si continúa o no continúa nuestro macho bus que sigue en carrera, ¿eh? Vamos, no, es para el final, final oro. Bueno, vamos a ver la que tenés acá. Yo en cambio me quedé esperando la final que prometiste. Ojalá se ve, ¿eh? ¿Cuál final? La final tetona. Ah, no se puede. No, no se puede decir así. No seas animal. ¿No ves que sos un animal? Tenés razón. ¿Cómo era? ¿Cómo quedó? De Pechos Generosos, una final de Pechos Generosos. Vamos a ver si será. ¿O qué? Epa, Pechos de Madre. Pero Pechos de Madre te diría, me aflojo un poquito. Me aflojo un poquitito. El marketing, se me cae un poquito el marketing. Bueno, vamos a ver. Te digo que Anabel Cheruito intenta llegar a la final de Pechos Generosos, justificadamente. Justificadamente. Marcelo sigue en carrera. Luisa justificadamente quiere llegar a la final. Quién no lo va a poder hacer, quién no va a llegar a la final. Pero ya en su momento se llevó su automóvil. Es Miguel Ángel Rodríguez. No pudo ser esta vez Miguel Ángel. No pudo ser. ¿Se lo llevó Rodríguez? Sí, el año pasado, el año pasado. Sí, señor. Muy bien. ¿Seguimos? Lo hizo, lo hizo. En su momento lo hizo. Ah, vos querías para acá. Yo cuando viene todavía no regalaba. Ah, es verdad. No estábamos tan generosos. Ahora pueden regalar. Nico, el agua. No, pero es muy buena para lavarse el pelo. Es un regalito, es un souvenir. Bueno, atenti, eh. Anabel Cheruito quiere llegar. Luisa Culeó quiere llegar. Y Marcelo amenaza con llegar. Son los tres nombres que veo acá. ¿Será que Carolina va a llegar también? Sí. ¿Carolina es casada, soltera? Soltera, Carolina. Sí, la apuró. ¿Cómo anduvo la cosa ahí en Merlo, bien? Muy bien, muy linda. Se tuvo que meter abajo una catarata. La catarata es de agua de deshielo, cero grados, ¿no? Congelada. Cero grados. Y la temperatura ambiente eran dos grados, así que no había mucha diferencia estar adentro o fuera del agua. Fue terrible. Pero hizo el esfuerzo y la vamos a ver bañándose en la catarata, ¿no es cierto? Ahí va. ¿Qué va a hacer? Bueno, quien no va a llegar a la final es... Mariana Clos. Esto está armado. Esto está totalmente digitado. Voy a ir a acusar algún programa. Sí, es verdad. Aprovecha, aprovecha. Arriba, victorio. Arriba, victorio. Ahí va. Bueno, quedan en carrera. Luisa. Está hecho para las mujeres esto, eh. Anabel. Está hecho para las mujeres. Está todo trucado, dice él, ¿no? Está todo para las mujeres. Vamos, Victor Hugo, ya es el más grande. Sí, para ser más grande. Nos limpiaron en una tanda. Carolina Calani. Te dije por no venir con escote. Queda el nene. El nene queda nada más. Maricelosa. El nene queda. Queda el exponente. Queda el exponente masculino. Estamos con él, ¿eh? Y para dejar un pibe lo dejamos a él, ¿viste? Estamos con él. Sí, la verdad es que sí. La verdad, ¿no? ¿Te imaginas esto? Lamentable. No, muy bien, muy bien lo tuyo. Nada se desprecian en esta mesa. No digas. Nada se desprecian en esta mesa. Después sí, mejor así. Además, que es importante. Yo, de Juan Guti, placer. Bueno, momento. Se despiden. Los hombres, más de 50 años de representar el folclore argentino por todos lados. Una cosa única, diría. Más de 500.000 placas vendidas en todo el mundo. Podemos ir girando la mesa. Porque se viene el grupo más importante de la historia del folclore nacional despidiéndose. Los chalchaleros, fíjate. Los chalchaleros. Ya vienen, ¿eh? Te puedo decir, por ejemplo, que debutaron en Salta en 1949. Y al poco tiempo ya eran muy populares. Editaron más de 70 discos. Vendieron más de 5 millones de placas. 5 millones de placas, ¿qué digo yo? Llevan 50 años de éxito. Y comienzan una gira para despedirse de todos los escenarios del país. Hoy, en Sábado Bus, los chalchaleros. Lula cautiva es el tema. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia. Y vuelqué la calabria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca. Recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca. Recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisa en turrán, a orillas del camino. A donde los camines dejaron un altar. Al pie del calicado, la luna cuando pasa. Peinó mi serenata, peinó mi serenata, la cresta del sauzán. Tu amor es una estrella, peinó mi serenata, peinó mi serenata. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra. Una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma. Son mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mi grito es tan enamorado, que llora mi guitarra, soy oso de sauzán. El pintinear de escuela, del río allá en el vago. Y una noche serena, prendida en mi cantar. El pintinear de escuela, del río allá en el vago. Y una noche serena, prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi trompa está en la huella. A mí los musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto, por un toro mañero. Allá en el calicanto, a orillas del sauzán. Tuve que hacer un alto, por un toro mañero. Allá en el calicanto, a orillas del sauzán. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra. Una luz que me alumbra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las becas, sos la dueña de mi alma. Con mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a las becas, sos la dueña de mi alma. Con mi luna cautiva, que me besa y se va. Gracias, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo va? Buenas. ¿Qué dicen? ¿Cómo va? Bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿y cómo va a ser esta despedida? ¿Cómo van a ser? ¿Van a andar por los teatros? Te cansaste. Te cansaste, ¿no? No, son 52 años de estar cantando. No me cansó. Yo espero que no me agarre el cansancio, por eso nos despedimos. Por eso te despedís, antes de que te canse. La vela tiene que apagarse de golpe, no lentamente. ¿Y vos lo intentaste convencer de que siguiera un poco más o no? No, no, yo creo que siempre es bueno encontrar un momento, una visión difícil, inteligente también, si se quiere, pero es bueno irse bien, con el cariño de la gente y con vigencia. Bueno. ¿Y? Y ahí está. Y con el bombo para otro lado. Nuevos conjuntos. A la plaza de Malla. Yo hago lo que dicen. Ya, está bien. Estás alineado. Lo que manda. Estás alineado. Bueno, ¿dónde se van a despedir? ¿Cómo es? En el Teatro Coliseo, aquí en la calle Torcuato de Alvear. ¿Cómo se llama? Marcelo de Alvear. Marcelo de Alvear. Para mí es Charcas. Está bien. Ex Charcas, sí. Claro, en el Teatro Coliseo del 13, 14, 15 de octubre. Y otro fin de semana y seguiremos así. Bueno, atención amante del folclore. Folclore, entonces, la leyenda. ¿Se termina la leyenda? Se termina, sí. Se termina la leyenda y a descansar. O sea, a descansar y a pasear un poco. Y bueno, ¿seguirán los pollos armando la leyenda o no? No, vamos por todo el país. ¿Por todo el país? Ya le dije yo por todo el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Pausa y ya regresamos. Tren la pausa. Se vienen grandes bellezas nacionales. Va a estar Carolina Calani en Merlo, San Luis. Pausa y ya regresamos. Un brillo. Salud. Atentí que seamos tornati. Y yo sé que Anabel Chirubito está ensayando en el teatro una obra muy fuerte. No, en serio, es muy fuerte de texto, lo que pasa. ¿De qué va la trama? Contanos. Mirá, es un género que no hay ahora, que es cómic duro. ¿Cómic duro? De humor muy ácido. Sí. Y es una historia de amor, en realidad, entre una chica bien, con dinero, y un chico que es nihilista, que vive en una cueva, que es drogadicto. Nada, la antítesis a ella, supuestamente, un tipo que está muy loco, que no le importa nada, pero en realidad ella... ¿Quién es? ¿Quién va a ser ese papel? Pablo De Nito, es un gran actor de teatro. Y bueno, después hay otros personajes que están... Son todas unas personalidades muy especiales. Es como que está afuera todo lo peor de cada uno, creo. Es una obra muy dura, y es una historia de amor, y se termina armando un autosecuelo, para sacarle dinero a mi padre, termina un desenlace fatal. O sea que te entusiasmaste con el nihilista. Me entusiasmé. Te entusiasmaste con el nihilista. Así es, y hay un elenco que está muy bueno, está Le Fiore, está tu suegra, Lilda Raji, está Graciela Teremba, un Claudio Risi, el director es Adrián Blanco, y nuestra asistente Gabriela. ¿Es la primera vez que haces teatro? Es la primera vez que hago teatro en Argentina y estoy feliz. Y debutás con un papel bravo. Bravo, la verdad que es bravo en todos los sentidos. Desde que tengo desnudos, que no es nada sencillo, desnudarse menos en teatro. Y aparte de la historia, es brava, es muy brava. Está muy bueno, me encantaría que vengas a verlo, vas a venir. Pues cómo no, vamos a ir a espiarte. Y todos a espiar así. Estás invitando. A ver, a ver cómo están, a ver. ¿Se puede ir con largavistas? No, está mal visto. Es el teatro concert, te vas a tomar algo. Vos por las dudas bien depiladita. Yo estoy bien depilada, ya escuché tu consejo. Atente al cabadito. No, la verdad que es una obra que, nada, va a estar, aparte tiene humor. Tiene humor ácido, pero tiene humor. ¿Podemos tomar algo ahí? ¿Podéis tomar algo? ¿Con vos digo? También. Y después nos quedamos, porque después hay fiesta en ese lugar. Ah, pepe, pepe, pepe. Miguel, Miguel, mira que nos entusiasmamos con el helado y el vino, y hay que volver a casa, Miguel. Hay escenas de sexo. Hay que volver a casa. ¿Vieja, voy para allá? Hay escenas de sexo, hay de todo. Qué difícil hacer, escenas de sexo, las haces desnudas, las escenas de sexo, ahí son, los desnudos son, en el teatro. Es que, es lo que te digo, o sea, no pasa solo por el desnudo. O sea, tiene que ver el desnudo con cómo es esta pareja y cómo viven. Si el pibe encima estás, escena de sexo, desnudo en el teatro, con un tipo que tiene que interpretar un zarpado súper relajado, muy cómodo debe ser esto, ¿no? Sí, aparte medio perverso Es un poquito perverso también En realidad ella está más loca que él ¿Puede ser la actriz o el personaje? Los dos Bueno, mucha merd con eso Muchas gracias ¿Vos en teatro hiciste desnudos, Mariquita? Mariquita, dije, me va a matar María, María, perdón María, María, hay que acostumbrarse No, en teatro no ¿En teatro nunca hiciste? No En cine, sí Ni hablar En cine, sí Ni hablemos Ni recordemos Había unas de cárceles así, tremendas No, yo no era Las de cárceles eran bravísimas Esas eran las peores Esas eran las peores Bueno, pero no todo es desnudo y la cosa es sórdida Mirá a la María cuando arrancó de chiquitita una foto Mirá, por ejemplo ahí Confitería, tres arroyos y ya estábamos bailando Bailando rumba Bailando rumba ¿Que habías aprendido o estabas improvisando? No, me enseñaban mis viejos que eran pareja de baile y bueno Había siempre música en casa A ver, dame otra No, ¿quién es el que está al lado? La verdad era un lindo pibe Era y con pelo Con pelo Qué lindo muñeco Que bien se mantiene María Que bien se mantiene María, ¿no? María está igualita La Feria de la Alegría cantando Ahí estás cantando La Feria de la Alegría En el viejo Canal 7 Impresionante Arriba de un reloj En el viejo Canal 7, ¿no? Típica En el viejo Canal 7 A ver A ver Cumplí los 15 Cumpliendo los 15 Ahí estás un poco parecida a tu hija o me parece a mí? Sí Muy parecida Sí, Malena se parece mucho a mí Sí, estás muy parecida a Malena Más bonita Pero se parece mucho a la mamita Vamos, vamos, María Vamos todavía, a ver Mar de Plata, típico, un clásico La madre Qué linda Qué tengor Ya empezamos con más provocativas Más provocativas Ya empezamos, viste, las dos piezas Te gusta, un clásico esta foto Típica Evangelina Jacinta Pichimahuida Jacinta ¡Epa! Ya empezamos Acá ya estábamos atacando un puig Un, ¿eh? Qué mirada No, más chica todavía Más chica todavía Sí, todavía era más chica No, ahí no tenía 19 Ah, ¿no estaba haciendo novela entonces? No, no Estaba trabajando Estación Retiro Estación Retiro, ¿con quién era? Susana Campos No, los galanes, los galanes Mirá, Víctor Laplaz, que era mi langa Ah, Víctor Malena, mirá lo que era Malena chiquita Mirá Malena chiquita Que ahora es una señorita, hecha derecha ¿Pero cómo? Cuando nos casamos Selva Alemán y el divino Y Alberto Migré Migré El Pichu El Pichuqui El Pichu Qué pendejos éramos Mirá lo que era Con pelo Los dos con... Bueno, Pichuqui con pelo No, no, yo también Vos también, si no vos lo tenés Mirá, mirá Bueno Grandes bellezas nacionales Hoy en Mar del Plata Con María Valenzuela Impresionante Impresionante Muy bien, periódora Muy lindo, eh Mirá las fotitos, eh Gracias Recordar un poquitito Muchas gracias Bueno, y ahora sí Nos vamos ¿Está bien? ¿Por qué agradecemos? Agradece Agradece, Beatriz ¿Te parece? Hay que agradecer todo en la vida Vos sos de tomar vinito Beatriz para salir al escenario Porque veo que casi no tomaste nada Yo no tomo gaseosa ¿Gaseosa nada más? No, no tomo vino Nunca tomé alcohol La noche de Navidad, por ejemplo Que tomo una copa de sidra Me quedo dormida Así que no sigo para nada ¿Y cerveza tampoco? No, no, no ¿Y dónde sacás tanto el ánimo De la cosa del cuarteto? ¿La energía? La energía nace del amor ¿Del amor? La energía nace del amor De la fuerza de vivir De la fuerza de dar De la fuerza de recibir De recibir De agradecer ¿Tenés pareja en este momento? No No No, no tengo pareja ¿Nunca rehiciste tu vida de pareja? Tuve amores, sí Porque en siete años de, digamos, de viudez Tuve Pero me pasó algo muy duro Que no podía darle a un hombre En este momento más que lágrimas Aunque no crean Lloro mucho Lloro mucho por Rodrigo Me va Me va a costar mucho Muy bien Beatriz Nadie me puede superar El amor de Rodrigo Y de mis dos hijos Pero antes No se lo deseo a ninguna madre Antes sí era feliz O sea, tenía mis alegrías Tenía una pareja Mirá Beatriz, no lloraste Ningún momento Y está llorando acá Qué curioso Y lloro Siempre lloro Y más por los lugares Donde ha pasado él Nada más que bueno Hay que tragarle por las lágrimas Porque a veces son gotitas de amor Nada más Y la vida continúa, ¿no? Ahí está Y en el descuido Te tomaste un vinito Por Rodrigo, ¿no? Ahí va Es coca Ah, es gaseosa Es coca Dije un nombre Pero es así Una gaseosa Pero, igual Hay que tragar las lágrimas Entonces por ahí Y seguir para adelante Y a trabajar Hoy, por ejemplo, te vas a un show, ¿o no? Cuatro ¿Cuatro show tenés? Cuatro Sí Entonces hago un poquito de payaso arriba Que es lo que la gente quiere Ver algo de él Y ya a mi edad cuesta Pero lo hago todo por amor Bueno, también tenés que vivir de él Los shows, ¿o no? Sí, vivo Y no he de comer a mucha gente Porque tampoco no es el precio Que se pagaban los shows de Rodrigo Porque Rodrigo era Rodrigo Era un 10% Pero llevamos el pan a nuestra casa Y bueno, no estamos esperando O sea que toda la orquesta Que tocaba con él Y vos Viven de los shows Exactamente Y hoy tenés cuatro Así que no te va mal Cuatro shows está bien No te va mal Sí, está bien No, es que no hemos parado nunca Desde que empezamos el 22 de julio El día del loco A mí porque me chifre el moño Y él porque le llené el loco Lo abusamos como cábala No paramos más Pero dentro de todo eso Bueno, se te contagia el llanto La tristeza Pero las ganas de seguir viviendo también Lógico Si no te tirás en una cama No te levantás No, no, hay que seguir para adelante Y tengo dos hijos más Bueno, muy bien Bárbaro Le ponemos un poquito de belleza a esto ¿Les parece bien? Vamos a San Luis Vamos a Merlo Que es un lindísimo lugar Con un microclima Vamos a ir con Carolina Que es una lindísima mujer Que aún calentó más ese microclima Que viven en Merlo Grandes bellezas nacionales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Pará. Ahora viene, ahora viene, ahora viene, ahora viene. Luisa Juliocco. Vos insistís con que está todo digitado, ¿no? Aquí está la tuya, que pica. Esto para comer algunos los lunes, martes, mierda. Vos decís, no, si alguien tiene que vivir de todo esto. Ahí va. Anabel Cherubito. Se viene una final impresionante. ¿Quién es macho vos? El hombre era un operario de una planta automotriz de primera línea que saca productos de alta calidad, como el caso del Escort, que van a ver quién se lo lleva. Si será el caso de Anabel Cherubito o de Luisa Culiocco. Tenía que soldar, tenía que poner ruedas, cargar con las cosas. Tanto trabajo le dio un calor que todo terminó. Fíjate. Fíjate. ¡Oyes! Gracias por ver el video. 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 ¿Sabes que ahí se pudrió todo y en vez de macho bus presentamos el castrati del año y canta en agudos? Pero no, el hombre llevó, llevó el casco y volvió íntegro y quien va a definir cómo estuvo Marcelo va a ser nuestra finalista Anabel Cheluy. Es un placer para mí definir esto, realmente muy guapo y si gana el coche me encantaría que vengas a hacerle una apuesta a punto. ¡Epa! Muy bien, no seas cortamambo. Es un juego así romántico de palazos. Este tipo. Bueno, pero sí, canqueta con casquete. Luis, ¿luís algún comentario querés hacer? Yo creo que el muchacho hizo su parte muy bien merecida. Muy bien merecido, ¿no? Muy bien. Y ahí estamos. Perfecto. Pero que sacas que la duda, ¿eh? Porque estaba a ser macho bus y se la entregué a él y yo. Sí, estaba así que sea... Fue acertado que sea él. Sí. Pero porque es invierno vos te dejas caer un poquito. Pero en verano siempre levantas. ¡Ay! Sabes cómo vas. El verano te agarra arriba siempre. Bueno, Beatriz, ¿todo bien? Todo bien. Te mandamos inspirada, no me digas que no. ¿Eh? Te mandamos inspirada al cuarto de tato, ¿sí? Sí, por supuesto que sí. Tras la pausa se viene la final. Una final que nos va a dejar sin aliento entre Luisa Culioc y Anabel Cherubito. Una de las dos se va con el escort. Tras la pausa develaremos cuál. Está volviendo. Atentí que es momento de final, momento de llamadete. Está Diego Díaz. ¿Diego, estás ahí? Sí, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo estás, Nico? Todo bien. Bueno, acá está Anabel que necesita de alguna manera un poco de apoyo psicológico. ¿Te parece a vos? ¿Eh? ¿Te parece a vos que necesita algo de apoyo? Psicológico. Ah, bueno, bueno. Bueno, Anitta, te mando un beso muy grande. Demostrás que no solo tenés por delante, sino también tenés un bueno por atrás. Espero que tengan mucha suerte y que, bueno, después te traigas el autito para el restaurante. Bueno, gracias. Muy bien, Diego. Muchas gracias, macho. Muchas gracias por la obra, ¿eh? Chao, hasta luego. Y por otro lado está Lino Patalano. Lino, ¿estás ahí? Ay. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, viejo? Muy bien, che. Bueno, me alegro. Acá está Luisa que precisó también una palabra de aliento. Invoca al lupo, invoca al lupo, Luisa. Invoca al lupo. Que invoques al lupo. Te quiero, Lino. Gracias. Bueno, Lino, ¿todo bien vos? Todo muy bien, gracias. Estás armando una que bailan todos los que saben bailar van a bailar, ¿no? Ok. ¿Es verdad eso que leí por ahí? Todo el que sepa bailar un poco parece que va a ser un show. Bailamos todos, Pablito. Yo voy. Baila Julio Boca, Guerra, La Casano. Todos los que invitamos acá bailan todos, ¿o no? Y sí, claro. Y si falta alguno me lo mandás y lo traguemos. Ok. Lino, un beso, ¿eh? Gracias. Chao, chao, hasta luego. Gracias. Bueno. Tienes que arrancar vos, Anabel. Vale. Con el primero serie de cinco. Vamos tranquilo. Ahí va. Concentración. Tenemos problemas, sí, pero vamos a poder hacer lo mismo. Primer tiro. Y adentro. Luisa. Primer tiro. Y es el segundo de Anabel. Corto. El segundo de Luisa. Ay, casi Luisa. Borde. El tercero de Anabel. Uy, qué cerquita. Dos veces, chicos. El tercero de Luisa que quiere empatar. Uy. Bueno, para, para. Porque es el cuarto. Ya casi. O sea que si metés, solamente te podría empatar. Solamente te podría empatar. Ajá. A ver. Invocó. Estás obligada para empatar y ir por cinco más a meter los dos tiros que te quedan. Yo te voy a aclarar y para que quede ahora para siempre explícito que lo mío no es suerte, es trabajo. Muy bien. A ver si tenés puntería. No pudo ser. Por lo tanto, se lleva el Forescore a Anabel Cherubito. La gallega. Andate a disfrutar del auto. Te vas con Fernanda que te lleva. No pudo ser. Es bueno. No importa. Una cosa por otra. Ya se viene la tira con Tuti. Vení acá. Vení. Bueno. No le voy a la película. Una vez muchas gracias por haber venido. ¿A vos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está todo el de la señora. Chao, Nico. Está bien. Consolame un poquitito acá, que quedó un poquito, ¿eh? Nacemos yo. Vení en que vos. Gracias, ¿eh? Un saludo a Fernando. Chao. Un beso. Suerte los que usen. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y un saludo para María que me estaba viendo. Bueno, muy bien. Ahí está. María de Córdoba está saludada, entonces. Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias por haber venido. Igualmente. Guapa, gracias. Gracias por el fresco que tomaste por nosotros. Estuvo muy lindo. Marcelo. En nombre de todas las mujeres. Abrime el plano. Abrime el plano un poquitito. Abrir un poquito. En nombre de todas las mujeres argentinas. Señoras y señoritas. Marcelo. Saludé a todos. Saludé a todos. Ya está. Que tengan una muy buena semana, ¿eh? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Chao. Hasta el sábado. Saludé a todos. ¡Gracias!